Todos somos rescatistas AC, invita a toda la población en general a la próxima jornada masiva de esterilizaciones caninas y felinas a realizarse el próximo 17 de julio. Pues los estamos invitando a la jornada permanente contra el maltrato animal en esta sexta campaña de esterilización canina y felina a bajo costo. Se va a realizar el 17 de julio el mismo sistema que hemos manejado, un sistema de apartado por citas y bueno su costo es muy accesible y bajo. De esta forma los costos serán para los perritos de 450 pesos y para los felinos de 400 pesos. Dentro de esta jornada se impulsa también el proyecto de apadrinar la esterilización de un animalito en situación de calle. Creemos que entre todos podemos mejorar las condiciones de los animalitos, por eso nos hemos dado la tarea de realizar estas actividades ayudando a la economía familiar, pero sobre todo también a los animalitos que están en situación de calle. Tenemos un proyecto que se llama Apadrino un Callejerito, donde algunas personas de buen corazón nos ayudan pagando la esterilización de algún animalito y los que pueden recibir este beneficio son callejeritos o bien animalitos que han sido rescatados o que son adoptados y sus familias no pueden costear estas operaciones. De esta forma se invita a toda la población a apartar su lugar con anticipación. Hay dos formas, una es pasar a calle Coahuila 22A de lunes a viernes de las 11 de la mañana a las 7 de la noche para apartar su lugar con un anticipo de 200 pesos o también llamar al teléfono con la señorita Gaby Manzano 418-183-7392. Afortunadamente se ha visto mucha participación y demanda por parte de la sociedad, sin embargo, bueno, no queremos escatimar en esfuerzos y queremos continuar. Por eso les pedimos que se inscriban lo más pronto posible, que no lo dejen al último porque luego ya es tarde y ya no alcanza el lugar. La verdad que el costo es sumamente accesible, simplemente es un costo de recuperación por el medicamento y nos vienen a apoyar médicos de San Luis Potosí en este proyecto pues destinado al apoyo de esterilización para animalitos en situación de calles, por eso es muy, muy, muy accesible, muy bajo el costo. Para más de acá, Adrián López.